olivoli cuchis el día de hoy estamos en plan secreto también les voy a mostrar un mercado nuevo fabuloso maravilloso el mejor de todos los mercados que hemos visitado juntos así que acompáñame lo que pasó por aquí nos mató de la risa entramos el tren y había un asiento aquí pero mi mamá dijo usted sientan aquí me voy al otro lado y ese fue otro lado donde el asiento es más pequeño había una señora sentada y ella va y dice por favor muévete un poquito y ella se sienta así que los dos no los dos no alcanzaba y yo digo mamá el asiento es pequeño por favor regresate aquí aquí hay asiento para dos y ella dice no 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 es que asiento es pequeño es que somos gordos y yo me muero de vergüenza porque ella mira esta es confianza de mi mamá que ella misma se llama esto para ella pero me dio vergüenza que ella llamó como la gorda a otra señora sin querer sin con inconscientemente y sin pensar pero bueno y la otra chica no era como edad de mi mamá tenía menos y dijo que hay yo pensé que ella se va el coche de mujeres y la mamá se sienta mete ahí la señora de gorbeinza escapa y mi mamá ahora ha agarrado con doscientos grandes sentada ahí pero después llama a ti porque ella está en coche de mujeres no yo no puedo ir y te llama dicen ven ya se fue ya se fue pero qué manera de empezar el día con tanta risa estamos en una misión secreta misera no sabes nada para qué estamos yendo nosotros nada más le dijimos mamá necesitamos esto 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 tu cuenta bancaria esto tu pasaporte todo y nos vamos para delhi y mi suegra está confundido pero como le gusta la aventura nos está siguiendo así que vámonos para allá estamos cogiendo el tren para evitar el tráfico de delhi tenemos que ir a la agencia misma a sacar la visa porque resulta que no se puede hacer online nos pidieron todos los documentos y ahorita nos vamos para allá entonces y me sorprende porque hay un montón de gente y si no es una punta aquí son como las tres y miren qué bárbaro para metro no para visa en qué momento dije que estoy ahorita en el agente lo chale voy a ayudar ya le puedo ya grudo ahora es aquí a ver estamos buscando un tuc tuc chale chale me golpeé la cabeza en la india existe la china todos los paseos los viajes 50 centavos dólares no sé cuántos centavos súper barato y hoy día también tenemos este la tarea de arreglar mi micrófono porque lastimosamente perdí el micrófono que ya me estaba acostumbrando a usar madre mía así que veamos si pues tiene solución porque se quemó un día lo dejé cargando y cuando regrese de cuchillo estaba casi chicle la entrada ya salía humo y todo para de malvado cuidado estamos aquí en la agencia tramitando la visa en realidad vamos a dejar todos los documentos veamos si nos acepta acordé de algo mientras revisaba el pasaporte de mi suegra y es que el 2019 me acuerdo clarísimo pushis que le pedí a mi suegra que sacara su pasaporte los dos en realidad el bombón y yo pensando en el viaje que se va a venir pushis por fin después de casi cuatro años se va a dar y estoy muy emocionada esperamos buen tiempo pero creo que todo con paciencia se puede terminamos con los papeleos vamos a tener que esperar unos cuantos días para que nos confirmen y cuando nos dan el visto bueno pues regresamos a recoger la visa estoy emocionada por lo que se viene pushis que ternura me da mi suegra o sea ha firmado varios papeles sin leer si no se me da como dios mío a mi suegra se le puede robar fácilmente ni preguntó ni nada pero supongo que sospechará que algo bueno para ella se viene no sabe exactamente que se viene para ella porque es una verdadera sorpresa en estos días ya les voy a estar contando que escuches primero pues que nos llegue la visa y de ahí ya suelto toda la sopa horror o my miren la señora sí muchas personas con discapacidad he visto así que tienen algunos algunos así para comando a el gobierno entrega eso hacha por eso veía por todos lados fue la primera vez que vengo a este mercado miren los dos niñitos más grande para celulares hacha esto es como un wilson ay mamá mira dios mío me va atrapar en un mar de motocicletas no hay espacio ni para caminar me doy cuenta que venden un montón de celulares será que venden celulares robados no se sabe que si es una mano ahorita preguntamos no es nada robado que es tan común pues hice que te roben el celular aquí ya llevo cuántos años viviendo blogueando afuera con toda la tranquilidad del mundo encontramos una tienda en donde al parecer pueden arreglarlo miren esto es lo que pasó cargando se quemó o sea prende cuchis es la locura prende pero no hay no ya se acabó la batería y ya se fregó y nos va a ayudar a recuperar nuestros 30 mil rupis saben por qué porque ahorré 30 mil rupis ahora mismo porque un señor tan osado se atrevió mi cuchillo a abrir el micrófono porque después de casi cinco tiendas preguntando señor no puede arreglar micrófono no 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 creo que nadie arreglo es en su vida así que un abuelito pues dijo ya está bien 30 minutos después escuché y se prendió y pulsiona y qué alegría no aceite de mostaza hoy día es sábado sábado es día de san y de el dios de energía negativa puede decir que controla y los indios tiene una creencia que si hoy día tú regala aceite de mostaza dios te evita tu mala energía bueno si no tiene aceite como yo no tengo en este momento voy a regalar hay algo para qué cuantas creencias hay aquí no y solamente moneda se pone obvio cómo vas a poner billetera solo en india vas a encontrar esto se puso las pilas aquí para mí el mejor es este de aquí este le queda muchísimo mejor encontró aquí miren gucci este acá es el versace aquí más vulgar y dice está bien y los precios aquí oscilan entre los 15 dólares y 20 dólares el nuevo boss llegó al mercado así que alístanse para ver un nuevo boss jugo boss mira hay categorías de copia esta es primer copia baby no será que somos los primeros que como influencer que están comprando copia por favor no nos ataquen por favor así que somos si van a veces tenemos que sobrevivir en este mundo de la ventura primera vez la primera vez lo que se compró me hizo de grinch y vorsachi oh my god está bonito está bonito me gusta un viaje cuando le costó 1500 rupi nada más hoy pero todo lentes carteras zapatos miren aquí y tranquilamente pues ya tú sabes de dónde salió cuchis porque si hay un mercado de pírate choclito con queso indios al estilo indio cuchis masalita con pedo zorrillo con pedo zorrillo y limoncito que rico de verdad a ver está buena son buenas amor calientísimo no quiero comer uno entero porque yo sé que primero que tú no va a acabar todo y mi mamá tampoco yo voy a comer mitad mitad de usted tengo tanta hambre que yo pienso que me lo voy a terminar miren yo estoy a punto de terminar bueno vamos a comprar señoras de buen humor maría maría la gente vende feliz cuchis de aquí el mercado se llama carol back vamos pues entonces ay dios mío agárra me bien fuerte hemos paseado por todo este mercado y ahora cruzamos a ver qué hay por allá y donde venden las loncheras dentro cuanto por el orden de los verdaderos no mi amor ya no pasa si nos formamos de mentira y digamos de relí y la bura del gol un quiere ver más lentes yMusica prácticamente viaje para él ya compra sea para qué porque se voy a aprovechar que estoy en este mercado tan grande para comprar unos zapatitos para mí con cuña es que sucede que la última vez que se fue a un evento de su familia se fue con un zapato bien viejo y regresó prácticamente sin zapatos porque se descoció todo y es el único que tenía así que le voy a comprar unos tacos de fiesta así no porque me di cuenta de que a ella le gusta así con plataforma grande que son más cómodos zapatos de fiesta miren estilacho indio no pesa tanto como sandalias pero en plataforma bonito los zapatos indios cuyo se me hacen muy motivos miren brillantes al principio se me hacían raros pero a veces ni se notan porque los vestidos son largos aquí no qué belleza se viene la temporada de bodas cuando te cuesta ya uno debe costar dos mil quinientos no tiene precio tampoco 2.600 180 son mi cuchilla 180 hermosos diseños belleza baby y belleza pura que lo quiero que lo quiero comprar esto es para fotos nomás no es de buena calidad mi amor es de buena calidad el señor nos votó prácticamente se enojó porque estaba blogueando yo si tenía intención de comprar algo pero como me lo dijo de mala manera de que no se puede blogar en mi tienda pues me salí y no compré nada y hay más balerinas al estilo indio estas de aquí si están baratas porque la suela es de plástico o sea para usar y para votar la mamá y que más amarillas por aquí brillante y parece cómodo cierto está bonito para fiesta tiene que ser pues está linda ya no me sentar mamá que le pasó mamá ya la mamá entró a su zona de trance porque ya está cansada ah mi señora ya está cansada y no quiere caminar y no tenemos el regalo de mi concuña el mamá me fastidio a mi suegra porque mi suegra no puede con su genio estaba pidiendo rebaja pero no pedimos nada de rebaja el señor nos atendió muy bien nos dejó grabar y todo pura casualidad entramos a esta tienda donde venden ropa de fiesta para niñas y que hermoso les voy a compartir la marca por si algún día quieren comprar ropa de fiesta para niñas bien bello y yo siento que pues buenos precios definitivamente cuando necesite comprar más ropa voy a venir aquí dice que tienen varias sucursales bonito descubrir tiendas cuisies porque a veces uno no sabe dónde comprar y precios módicos a miren qué hermoso vestido wow amor este este no te gusta voy a aprovechar cuisies no puedo dejar de pasar esta oportunidad de comprar vestidos para mi sobrina esto no más que no encuentro para mi sobrino cuisies lo siento estoy llevando un montón de regalos para mi sobrina miren qué hermoso vestido cuánto te vale cuánto te cuesta dos mil seiscientos dos mil seiscientos guau qué bello este este hermoso mi amor como lo arroche a mi bombonchín pues también tengo que alabarlo porque se hizo con una micuche por por fin pago el bombonchín regalín para su sobrina que me exploda mi cabeza hermoso mi amor lindo elegiste muy bien y y y y y y y y y moderadamente ordenado no lo sentí como tipo chandichoc no no me gustó lo lo disfruté mejor que saroyinagar me atrevo a decirlo quiero comprar ahora una billetera para mi concuña a ver si encontramos sí porque en estos días va a llegar su tarjeta entonces necesita para que guarde todos sus documentos exactamente encontramos una tienda donde te venden carteras billeteras así que vamos a elegir uno para mi concuña pues ya saben va a manejar dinero tarjeta cual te gusta está bonito no un color tan claro porque si no se ensucia este está bacán baby este queda este está este está mejor y creo que tiene cadena como quería mamá y eso sí es así quería mamá pues guarda todo su celular todo el lomo por you my gift y es que hasta donde dijiste le lo pensaba que ella va a pagar no my gift my gift y el lolo y el lolo y el lolo y el carteras voy a venir a este mercado para comprar porque miren de 4.100 a 2.500 todo todo tiene descuento todos los regalos de aquí ahora este marcado ya sobrepasó nuestra expectativa esto es completo más ordenado que otros mercados que fuimos en delhi se llama carol back si es y recomendado a todos así que hasta aquí nada más vamos a dejar el vídeo de hoy pero antes que se vayan dejen su amor su like sus comentarios abajo así que nos despedimos como siempre con un fuerte beso y abrazo nos vemos mañana chao y as e y y y ¡Suscríbete!